¿Quieres sumar el subsidio de caja de compensación y el subsidio de mi casa ya para comprar vivienda en este 2024 y no sabes cómo? Segunda pregunta, ¿sabes qué es la concurrencia de subsidios? Este video está largo pero te voy a explicar todo lo que necesitas para que puedas sumar los subsidios. Si ya separaste una vivienda o estás planeando comprar una vivienda en este 2024, seguramente has escuchado que existen subsidios de caja de compensación, subsidios del gobierno y subsidios de las alcaldías. Estos tres subsidios tienen requisitos transversales que son no tener vivienda propia, no tener subsidios desembolsados con anterioridad, solo aplica para viviendas nuevas de interés social e interés prioritario y debes tener un crédito hipotecario aprobado. Primero, si solo vas a aplicar al subsidio caja de compensación, ¿qué debes hacer? Debes estar inscrito en una caja de compensación y tener ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Si tus ingresos son menores a 2.600.000, te van a dar un subsidio de 39 millones. Si tus ingresos están entre los 2.600.000, un peso, a los 5.200.000, te van a dar un subsidio de 26 millones. Por otro lado, si quieres aplicar solo al subsidio que da el gobierno que se llama Mi Casa Ya, debes tener una encuesta del CISBEN. Aquí no se revisan salarios. Si tienes una encuesta del CISBEN desde A1 a C8, te van a dar un subsidio de 39 millones. Si tienes una encuesta del CISBEN de C9 a E20, te van a dar un subsidio de 26 millones. Adicional, si aplicas a Mi Casa Ya, te van a dar el subsidio TASA FRESH que va para el crédito hipotecario. Para los subsidios de las alcaldías no vamos a hablar porque con el cambio de alcaldes, todos estos subsidios van a entrar a revisión y seguramente pueden cambiar. Ahora, ya sabemos cómo aplicar a cada uno de los subsidios por separado. ¿Cómo los sumamos y en qué orden se piden? Aquí aparece un concepto que se llama concurrencia de subsidios. La concurrencia no es otra cosa que sumar subsidios. Y vamos a sumar tres subsidios. El gobierno definió que las únicas personas o grupos familiares que quieran sumar subsidios, caja de compensación y Mi Casa Ya, son aquellas que ganan menos de dos salarios mínimos. Para este año, 2 millones 600. Y que tengan una encuesta del CISBEN desde A1 a D20. ¿Cuál es el orden correcto para solicitar los subsidios? Primero tienes que ir a la caja de compensación y pedir el subsidio y decir que vas a aplicar a concurrencia de subsidios. Después vas al banco, solicitas el formulario de postulación de Mi Casa Ya y vas a marcar que te vas a postular a concurrencia de subsidios para que te den la otra parte del subsidio. Y ahí el banco va a gestionar los nueve estados de postulación que si quieren verlos pueden ver mis anteriores videos donde les explico el paso a paso. Bueno, ¿y cuánta plata me van a dar de subsidios? Aquí pasa algo curioso porque el gobierno definió que las personas que van a aplicar a concurrencia de subsidios únicamente tienen derecho a 50 salarios mínimos. Es decir, la caja de compensación va a aportar 39 millones, 30 salarios mínimos y el gobierno 20 salarios mínimos, 26 millones. No se tienen en cuenta los valores anteriores que les dije de Mi Casa Ya es un único valor. Conclusión, son tres subsidios. 39 millones, 30 salarios mínimos que te da la caja de compensación. 26 millones, 20 salarios mínimos que te da el gobierno. En total suman 50. Y te van a dar el subsidio tasa fresh. No, Sergio, es que yo no quiero aplicar a concurrencia de subsidios porque me quitan 13 millones. Yo lo que quiero es aplicar solo a Mi Casa Ya que me dan 39 y después a caja de compensación que me dan 39. Esto no se puede hacer porque ya les dije, el decreto es muy claro. Los invito a leer el artículo 9 del decreto 490 del 2023. Ahí habla de la concurrencia y cómo funciona. Me faltó decirles algo. Antes de hacer cuentas alegres, tienen que preguntar a la constructora si están recibiendo concurrencia de subsidios. ¿Por qué? Porque desde el año pasado que cambiaron los requisitos, se volvieron más estrictos y menos constructoras lo están recibiendo. Así que pregunten. Para este 2024, las convocatorias se abren en febrero y serán 50 mil subsidios entre Mi Casa Ya y concurrencia. Si te quedó cualquier duda, te respondo en los comentarios.